A mí siempre me pareció curioso la forma en la que se ha multiplicado la religión cristiana. Es sorprendente, es como raro, o sea, católica y cristiana. Siento que si fuera Jesús no sabría cómo hacer, o sea, porque obviamente Jesús vino a la tierra para morir por nosotros, pero no solamente hizo eso, porque si hubiera muerto por nosotros, pero no se hubiera expandido la noticia de lo que había hecho, todo se hubiera caído en una, dos, tres generaciones. Sin embargo, seguimos aquí, no sé, 100 generaciones, 200 generaciones después, y seguimos hablando del mismo tema, y seguimos hablando de la misma persona. Entonces es como, ¿cómo hacer que dentro de 100 generaciones más se siga hablando de Jesús, se siga hablando de sus enseñanzas, sigamos amando al prójimo, sigamos sacrificándonos el uno por el otro? ¿Verdad? O sea, es como difícil, pues, porque ¿a qué horas se empieza a replicar, a replicar, a replicar, a replicar, hasta que te vuelves la creencia más grande del mundo? Es como, pues, o sea, y pues ya vino después un montón de cosas feas y bonitas, y no tan bonitas, de la religión, pero al final sí hemos, o sí ha prevalecido el mensaje de Jesús, y si fueras Jesús, ¿cómo harías para que tu mensaje siguiera? O sea, entonces levanta a 12 personas que lo ayudaban, y le enseña a esas 12 personas a levantar otras 12 personas, y entonces se vuelve un discipulado, y por eso es que, si se dan cuenta, somos como bien enfáticos en todos los grupos y la iglesia, y todo lo que hacemos como casa de Dios y como iglesia, en hablar acerca de discípulos. Es raro, es extraño, porque normalmente la iglesia los menciona, pero sin embargo no es como que se enfoque en eso. Pero si queremos que Jesús siga prevaleciendo a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y a tus nietos, y, o sea, perdón, que esos son tus nietos, a tus bisnietos, y a todas las demás generaciones, necesitamos volver a hacer lo que Jesús hizo. Y en algún punto eso se perdió, y, pues, vinieron un montón de caos después de eso, pero ¿cómo hacemos para regresar otra vez a los tiempos de Jesús? ¿Cómo volvemos a imitarlo? Y creo yo que haciendo discípulos es la mejor forma de hacer eso. Y entonces quiero llevarlos a la historia de por qué a Jesús se le ocurrió hacer discípulos. Y esa historia está en Mateo 9. Nos vamos a ir al versículo 35, ¿sí? Si quieren buscar ahí, yo lo voy a leer en la Reina Valera, pero ustedes pueden leerlo en cualquier versión que a ustedes les plazca. Y dice, o el título que le pusieron a esos versículos, dice, la mesa es mucha, y se recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. ¿Qué hacía Jesús? Recorría las ciudades y enseñaba en las sinagogas. Probablemente como una reunión como la que estamos teniendo ahorita, ¿sí? Ok. Y predicaba el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía? Y predicaba el Evangelio. Entonces, más adelante vamos a tener un tiempo para poder orar por tus necesidades, y ahí vamos a orar por las personas que están enfermas. Pero ya estaban predicados. Por lo que veo en la Biblia, también estaban libres porque también echaba fuera demonios Jesús, ¿sí? Y ya estaban sanos. ¿Me estoy dando a entender? Ya estaban esas, por lo menos, tres necesidades cubiertas. Estaban predicados, o sea, estaban cambiando su mentalidad para una mejor. Estaban libres porque todo demonio, ese chavo fuera en el nombre de Jesús. Y estaban sanos, ¿verdad? Porque oraban por las enfermedades y estos eran sanos, ¿verdad? Y dice que sanaba a todos. Entonces, ya todos estaban sanos. ¿Sí? Predicados, libres y sanos. Y entonces viene el treinta del ser. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Si ya estaban sanos. Ya estaban predicados y ya estaban libres. Porque Jesús ahorita, después de haber hecho eso, tiene compasión de ellos. Es como raro, ¿no creen? O sea, si ahorita tuviéramos a Jesús, fuéramos a su servicio, o a su congregación, o a su, lo que sea que hiciera Jesús ahorita, y nos sanara, vos estarías feliz. Pero Jesús te vería y tendría compasión de ti. Y es por lo que viene a continuación. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Que les predica, los sana, los libera. Pero había algo que no estaba pasando en ellos. Y eso es lo que yo creo que le hace falta a la iglesia actualmente. O a la mayoría de iglesias actualmente. Porque sí predicamos, sí liberamos, y sí suceden los milagros por Jesús. Pero hay algo que todavía nos hace falta. ¿Por qué? Porque somos como ovejas todos. Que no tenemos pastor. Si guguleas, los que quieran pueden hacerlo, ovejas salvajes no existen. No hay. Si una oveja es liberada, muere. ¿Verdad? Lo que empieza a pasar es que su lana empieza a crecer y a crecer y a crecer. Tapa sus ojos, tapa su ano, y entonces hay cosas feas que pasan en la oveja. ¿Verdad? O se caen por un desfiladero, o se las come un lobo, o pasa lo que a toda oveja salvaje le pasa, no existe. O deja de existir. Y entonces, esa es la misma comparación que hace Jesús a nosotros cuando no estamos, cuando no hacemos lo que Jesús hizo después. ¿Verdad? Y obviamente es hacer discípulos. Entonces dice que estaban desamparadas y dispersas. ¿Qué es lo contrario de desamparado? Amparado, cuando un niño se queda sin papás, sin nadie que lo proteja, ¿sí? Se queda desamparado. O sea, nadie que lo cuide. Lo contrario de desamparado es cuidado. ¿Sí? Y disperso, ¿qué es lo contrario de disperso? Más o menos. Lo contrario de disperso es agrupado. ¿Sí? Disperso, agrupado. ¿Conjuntos? Ah, sí. ¿Se recuerdan eso? Que te lo sembraban hasta. Pero entonces habían dos necesidades de las personas que no estaban cubiertas. No estaban siendo cuidados y no estaban siendo agrupados. Y por eso Jesús tuvo compasión de ellos. Esa es la necesidad de la gente la cual la iglesia no está cubriendo. ¿Por qué hacemos discípulos? Por estas dos necesidades. ¿Por qué hacemos grupos? Por estas dos necesidades. ¿Por qué ponemos líderes? ¿Para qué? ¿Para qué cuiden? Me estoy, me estoy dando a entender. Queremos que el evangelio siga creciendo. ¿Queremos que la idea de Jesús siga creciendo? Es esto. Agrupemos. ¿Sí? Obviamente prediquemos, obviamente liberemos y sanemos, pero también agrupemos y cuidemos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso es que nos ponemos a la disposición de todas las personas para que vengan y sean cuidadas por alguien, ¿va? ¿Verdad? Y por eso predicamos y por eso sanamos y por eso todo lo que hacemos tiene este sentido. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que vio Jesús lo que estamos viendo ahorita. Es la misma necesidad que tenían en Jerusalén que la misma necesidad que tenemos ahorita en Guatemala. Las personas están dispersas. Hay entidades queriendo separar Guatemala. Hay discursos queriendo separar Guatemala. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Agruparnos como hay en este grupo. ¿Verdad? ¿Qué nos une? Nuestras mismas creencias. Nuestra misma necesidad muchas veces. Pero nos une. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que Jesús piensa que necesitamos. Entonces, dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. más los obreros son rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros hacia un mies. La gente no está peleada con Dios. La gente está peleada con las otras personas que representamos a Dios. Pero la mies, la necesidad de la gente de encontrarse con Dios sigue siendo tan relevante como siempre. La gente necesita a Dios. la mies es más los obreros son porque hemos venido tratando todos estos grupos acerca de dar, acerca de de servir, acerca de entregar por lo mismo porque no estamos llamados a ser ovejas. ¿Sí? Estamos llamados a ser obreros. ¿Qué es lo que necesita la sociedad guatemalteca? Gente que dé gente que recoja esa mies y que la coseche. No es si me está a entender. Todos podemos ser una oveja pero para servir, para ser un obrero se necesitan varias cosas. ¿Verdad? Y eso nos transforma, eso nos alimenta y eso va a cambiar poco a poco la mentalidad de demandantes que tiene y de víctima que tiene todo mundo a una mentalidad ofertante, a una mentalidad de vencedor que es la que necesitamos para cargar esta vida. Porque si no estamos desamparados y dispersos. Por eso nos apoyamos el uno al otro, ¿verdad? Por eso empezó a crecer este grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontraste algo aquí que no estás encontrando allá afuera. Hay una necesidad más allá de tu alimentación, tu vestimenta y tu techo y es una necesidad de Dios. Pero si queremos que esto se vuelva algo más grande, si queremos que esto continúe, tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo. ¿Cómo siguen los versículos? Ya se pasa al siguiente capítulo que es el 10 y entonces dice elección de los 12 apóstoles. Entonces llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y después empieza a hablar acerca de los nombres de los apóstoles. Pero entendamos una cosa. Si tú tienes el deseo de servir a Dios adentro de tu corazón y que este evangelio se multiplique, discípulos es la forma. Por eso es que nosotros le metemos tanto a esta onda de hacer discípulos. Porque dejamos de enfocarnos en recibir y empezamos a dar. Y eso realmente nos transforma y eso realmente nos cambia. Tengo un problema con la gente quejumbrosa, no sé si a ti te pasa, pero esa gente que solo se queja y se queja y se queja y nunca hace nada. Es la gente que está acostumbrada a solo pedir pero nunca dar. ¿No te ha pasado que la gente que realmente soporta el proyecto o está soportando la casa es la que menos se queja? y es porque porque están dando la queja de verdad hace un montón de cosas dentro de tu mente que te hacen peor persona. Te ponen una mentalidad de víctima y si eres la víctima no puedes ser el vencedor y para sobrepasar esta circunstancia que llamamos vida tenemos que sobresalir de esa mentalidad de que alguien me hizo o alguien me puso aquí o alguien más fue el culpable y cargar con nuestra responsabilidad de que yo soy responsable de mi vida a pesar de todo lo que me pase y eso solo empieza a pasar y empieza a ser transformado en tu mente no cuando te predican ni cuando te imponen manos empieza a pasar en tu mente cuando empiezas a dar tranquilo no estoy hablando de plata necesariamente estoy hablando de toda tu vida estoy hablando de que si sembras amor en tu casa vas a cosechar que si sembras decir la verdad vas a cosechar ¿verdad? señores si estamos llamados a ser discípulos si queremos que esto se expanda si queremos mejorar si queremos si quieres lo mejor para Guatemala si quieres lo mejor para la gente que está allá afuera hay que cambiar la mentalidad de ser gente que solo exige que solo queremos bolsa solidaria ¿verdad? hay que cambiar esa forma de pensar de que es que aquellos me hicieron es que aquellos y empezar a empujar ¿por qué la gente se está muriendo? ¿por qué no hay nadie que los cuide? ¿y qué necesita la gente allá? que vos los cuides que el recha de tu clase encuentre un grupo eso es lo que necesita la sociedad gente que agrupe y gente que cuide por eso es que hacemos discípulos y por eso es que el llamado de este grupo y del campamento que nos vamos a llevar es ese está hecho para gente que da está hecho para gente que quiere ayudar a aportar todos aquí tenemos clavos no aportamos porque no tengamos clavos aportamos porque es la manera mejor de salir de ellos es tiempo de dar es tiempo de servir empezamos con Brian hace qué tres cuatro meses sí y veníamos él y yo nos dábamos la mano comíamos y nos íbamos de regreso a nuestra casa sí o no pero empezamos a creer por gente y le empezamos a rogar a Dios porque eso es lo que dice en el versículo y eso es lo que nos llama a ser Dios rogar pues al Señor de la mes que envíe obreros a su mes tú sos la respuesta de esa oración sí o no vayan esa de testigo yo sí en mi oración es Señor envía gente que quiera servirte a nuestros grupos envía gente que quiera dar gente que esté dispuesta a dar su tiempo gente que esté dispuesta a dar sus recursos para servirte les prometo una cosa su vida va a ser transformada porque y no por mi predicación porque la verdad es que ni predico tan bonito ni ministro tan bonito ni nada de eso va a ser transformada porque ustedes tomaron la decisión de ponerse en la brecha y dar a pesar de las limitaciones que tengas y no te estoy diciendo no da lo que no tenés da lo que lo poco que tenés eso es precioso por eso cuando la vida echó las dos blancas en esa en esa historia es tan impactante para Jesús porque dio de lo que de lo poco que tenía esforcémonos demos amor demos sonrisas demos abrazos convertámonos en gente ramonal no sé cómo se dice eso en otras palabras que da mucho la divosa verdad con todo lo que tenemos no solamente con dinero con verdad o sea pareciera que estoy hablando de ofrendas pero tranquilo no 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 es eso es convertirte en alguien que da de todo de todo lo que tiene verdad o de lo poco que tiene y vas a ver que tu vida poco a poco va a ser transformada te vas a convertir en mejor hijo te vas a convertir en mejor papá te vas a convertir en mejor persona y mejor trabajador te vas a convertir en mejor guatemalteco te vas a convertir en mejor hijo de Dios y créeme te va a empezar a ir mejor van a haber pruebas fijo es así no nos las quitamos ni a patada pero Jesús va a estar ahí contigo ayudándote creyendo contigo a veces en silencio y a veces echándote porras pero va a estar y vas a empezar a ver cuando te dejes de enfocarte en tus problemas y empeces a ver los de alguien más tus problemas se van a empezar a hacer chiquitos y vos decís ay si no me estaba afanando por gusto en esta cosa que parecía un gigante ahora es un pitufo verdad porque ese chavo que me habló ahorita si está bien clavado hasta esa mentalidad cambia ¿verdad? tenés más problemas reales y menos imaginarios y por eso es que hacemos el grupo con Brian y por eso es que las personas se han agregado y por eso es que ahora tenemos estacas que hacen estas cositas que a mí jamás se me hubiera ocurrido ¿verdad? y la verdad que hoy está más o menos muchas veces no se esforzaron tanto porque otros días se han hecho pero ponen una carpa aquí y hacen estrellas así pues chicas siguen engasados y como que el don les fluyó pero pero igual se están preparando algo para para poder darte estas personas no tenían no tenían ni para ellos sin embargo están dando aquí veo allá dos doble litros de Coca-Cola que dice que la unción de Dios está en este lugar apareció el salón aparecieron las luces aparecieron personas que es lo más importante después de Dios cree cree por dar cree por atender cree por cuidar y cree por agrupar y vas a ver que tu vida va a ser transformada así como me transformó a mí me quedé pelón pero valió la pena ¿verdad? ¿verdad?